Si quiere encontrar la felicidad Ama a quien tu sabe que te la dará Para ser feliz solo hay que buscar Alguien que usted vea que te quiere amar Y solo Jesús da felicidad Amalo y verá que feliz será Si busca con prisa amor verdadero Solo en Jesucristo hay amor sincero Si busca con prisa amor verdadero Solo en Jesucristo hay amor sincero Amalo con fuerza, con fe y con amor Y tendrá cariño en tu corazón Amalo con fuerza, con fe y con amor Y tendrá un gran gozo en tu corazón Y solo eso da felicidad Amalo y verá que feliz será Si busca con prisa amor verdadero Solo en Jesucristo hay amor sincero Si busca con prisa amor verdadero Solo en Jesucristo hay amor sincero Amalo con fuerza, con fe y con amor Y tendrá cariño en tu corazón Amalo con fuerza, con fe y con amor Y tendrá un gran gozo en tu corazón Amalo con fuerza, con fe y con amor Amalo con fuerza, con fe y con amor Gracias.